... Tenemos un problema de talla grande, necesitamos soluciones de talla grande. El problema es España. Necesitamos un gobierno sólido que nos devuelva la credibilidad en Europa y en el mundo. Porque si a Europa no le demostramos que hacemos bien los deberes, si no le demostramos que ponemos en orden nuestras cuentas públicas, nuestra prima de riesgo, esto de lo que se habla tanto ahora, que no es ni más ni menos que lo que nos cuesta el dinero que nos prestan desde el extranjero, pues se va a disparar cada vez más y vamos a acabar intervenidos como Grecia. Vamos a acabar con un gobierno con mando a distancia. Nos van a gobernar desde Bruselas. Según él, la solución de toda la grave crisis económica, que es la más grave de la historia de España, es subir impuestos. Habló de subir el tabaco y el alcohol para financiar la sanidad. Bueno, pues yo que algo sé del tema de impuestos os puedo decir que eso es demagogia barata. Porque por tabaco y por alcohol lo que se recauda son mil millones al año. Y las necesidades de la sanidad, ahora mismo hay un desfase, un déficit, solamente déficit de 15.000 millones de euros. ¿Me queréis decir que hacemos con una subida de impuestos del tabaco y el alcohol? Vamos, es una receta que realmente parece un insulto a los ciudadanos. Prometieron cambiar el modelo productivo, decían ellos. Vamos a cambiar el modelo productivo porque el ladrillo no nos gusta nada. El ladrillo no queremos construcción porque eso es una cosa de la derecha rancia y especuladora. Y resulta que ayer se lo dijo Mariano Rajoy en el debate, que nunca se ha construido más en España, nunca se ha construido más que con el gobierno socialista. Y también prometieron y dijeron que bajar impuestos era de izquierdas, pero luego cambiaron de opinión y al final resultó que nos subieron a las familias todos los impuestos. Nos subieron el IVA, con lo cual la cesta de la compra nos sale más cara. Nos subieron el impuesto sobre la renta, nos subieron los impuestos especiales. Necesitamos un gobierno que no improvise, que genere confianza, que genere solvencia, que devuelva la marca a España al lugar en donde estuvo con los gobiernos del Partido Popular, en Europa y en el mundo. Y necesitamos que las propuestas del Partido Popular, un proyecto de unidad para todos los españoles, en vez de la confrontación y la división, sean al final una realidad y lleguemos al gobierno de la mano de Mariano Rajoy el próximo 20N. Así que todos, todos a votar. Gracias. 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 Gracias.